Yesenia, vas con César de Quindida en Correro. Te voy a hacer un chequecito en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, uno, diez. Vamos bien, Yesenia. Ok. Entonces la única recomendación es cuando yo te diga un, dos, tres, vamos a caminar fuerte. Ajá. Siempre, tú siempre adelante mío allá, fuerte. Si te digo correr, corre. El equipo puede que te frene, no importa, haz el esfuerzo. Ok. Solo camino aquí y se moví. Camino o corres fuerte. ¿Listo? Mira cómo van a salir ellos. Mira, 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 mira que ella siempre corriendo. Mira, 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 corriendo, 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 corriendo y corriendo. Ok. ¿Listo? Ajá. Bueno, Yesenia. Camino, camino. Con fuerza, vas a caminar con fuerza, Yesenia. Ya. Un, dos, tres, vamos. Vamos. Más fuerte, Yesenia. Más fuerte, Yesenia. Vamos a correr, Yesenia, vamos a correr. Vamos a correr. ¡Uh! ¡Esta, Yesenia! ¡Esto, Yesenia! ¡Uh! ¡Lito! ¿Esto, te ahora te sentaste? ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡Uh! Abre la mano y las piernas, ábrelas. ¡Una para arriba! ¡Esta, no! Muy bien, Yesenia. En el que casal no pudiera. ¡Esta, Yesenia! ¡Lito! ¡Lito! Mira, Yesenia. ¡Armenia! ¡Bien la vista! Caicioneo, Diego. ¡Lito! ¡Está para arriba! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Esto, Yesenia! ¡Lito! 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 Sí, el parque es aquí ¿Cuál? ¿Estamos con ustedes? Sí, ahí está la loda ¿Listo, no? ¡Muy bien, Yesenia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso, qué lindo! ¡Eso! ¡Muy bien! 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 ¡Qué zumbia! ¡Ah, qué lindo! ¡Ay, qué zumbia! Está acá para llegar al piso Yesenia, tú vas a levantar las piernas. ¿Cómo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si yo te digo que te pares, te sales de la silla como antes. ¡Muy bien! 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 ¡Vamos a correr! ¡Corre! perfecto